Música A todas horas pienso en ti, mi cerebro no está aquí, está con mi corazón Sentado en el sillón ha empezado a recordar que tú ya no estás Visualiza esos momentos, nuestros mágicos encuentros y su pasión Sintetiza sentimientos, materializa tu recuerdo con una ola de calor Y yo te necesito olvidar, no hago más que recordar Tus besos, tus caricias, tus miradas Muy buenos días al despertarte por la mañana Si es lunes, martes, miércoles, da igual Domingo vuelvo a gritar Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero Uh, oh, 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 oh No sospechas mi llorar, padecer y lamentar, he perdido la razón No concilio bien el sueño, me despierto con los nervios de no saber de ti Voy mendigando tus noticias y me desprecian y me humillan los que sí saben de ti Y yo que necesito olvidarte, no hago más que recordarte Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero olvidarme de que te quiero Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero olvidarme de que te quiero Quiero olvidarme de que te quiero Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero olvidarme de que te quiero Pero... O... O.... O... 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 Viene allí un hombre gris, se fija en mí, tengo que verlo, sé, qué comer. Venga a salir ayer, salte de aquí, antes que venga por mí, a por ti. Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Salgo a un callejón, conforme abajo, desde ante mí, sé que sí lo intento. Como escapar, salí de aquí. Uh, yeah, uh, yeah. Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Uh, yeah, uh, yeah. Intentará no marrúje, te hace feliz. Vamos a que te salve aquí. Uh, yeah, uh, yeah. 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 Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Close now where you got to go, it's safe. There's no small dance or feh, the uh, yeah, uh, yeah. That was amazing. And a roundtliches Monument. At the next moment, chicos, we've been petable, uh, yeah. Well, I'll have to, uh, uh, jeige, uh, yeah.